Ya estamos en comunicación con el doctor Leandro Irasú. Ha sido muy polémico en las últimas horas en las redes sociales acerca de un terreno aquí en Magdalena, en las inmediaciones de la Valle entre Pringres y Obligado, donde ha sido involucrado el propio intendente Gonzalo Peluso en cuanto a la palabra usurpar. ¿Cómo está esto? ¿En qué ámbito está judicial, Leandro? Mirá, te cuento un poquito. Bueno, la situación se generó el día martes, cuando desde la dirección de obras públicas mandan al personal para hacer una tarea de mantenimiento en el lugar, que es propiedad de la Municipalidad Magdalena. Cuando llega el personal, lo primero que ven es que habían hecho una bajada de un medidor de luz, que obviamente no había sido solicitada de la Municipalidad. Entonces, en estas situaciones, se comunica con el director del área y en ese momento llega una persona que dice ser la dueña de este terreno y que cuenta con una documentación para presentar en un juicio de usucapión. Perdón, Leandro, en un juicio de usucapión, para que la gente vaya entendiendo... Una prescripción adquisitiva, un juicio posesorio, una posesión. La realidad es que la parcela está encriptada a nombre de la Municipalidad y te cuento un poquito que nosotros en el año 2018 se solicitó desde la Oficina de Catastro un índice de titularidad de los bienes de la Municipalidad ante el registro de la propiedad. Cuando el registro de la propiedad nos devuelve ese informe, que es una nómina, que estaba incluida esta manzana, que es la Municipalidad, y ellos nos hacen la aclaración de que debíamos hacer la inscripción formal. Siempre fue la Municipalidad. De hecho, la parcela no tributa a casa en la Municipalidad porque es municipal. Yo tengo entendido que en rentas hay impuestos pagos a nombre o estarían a nombre de María Esterles Pade o ella es quien habría pagado impuestos de rentas sobre este terreno. Eso es lo que, por lo que me he enterado, lo que dicen es que tienen impuestos pagos de ARBA. Acá en la Municipalidad es imposible porque la parcela no está abierta, o sea, no tributa a tajas municipales. Sí, sí. O sea, que figura como un terreno fiscal. Exactamente. Ante esta situación, que nos contesta el registro de la propiedad, se empiezan a arbitrar los medios de la Municipalidad para inscribirlo formalmente. Sí. Lo primero que se hace es solicitarle un informe a la asesoría letral, en este momento la directora se expide y dice que al no haber recibido ninguna notificación de demanda de usucapión o de prescripción adquisitiva, en este caso un juicio posesorio, es viable para inscribirlo. O sea, vamos despacio, Leandro. Vos discúlpame que yo te interrumpa porque la gente tiene que entender porque de leyes no entendemos ninguno salvo ustedes los abogados. Y esto es un tema muy sensible porque estamos hablando de una familia de Magdalena y estamos hablando del intendente de Magdalena. Esta cuestión de que figura como un terreno fiscal. O sea, que cuando ustedes toman este registro, como bien decías, en el año 2018 en Catastro, no figuraba nadie como titular propietario de ese terreno. Exactamente. Por la ley de ejido se puede inscribir a nombre de la municipalidad Magdalena. Claro, claro. Y nadie tampoco había reclamado sobre él. Ah, exactamente. Y a eso es lo que voy. Sí. Antes de realizar la inscripción o el procedimiento, se solicita un informe en la asesoría de letras por si se había presentado alguna demanda de usucapión. Al no haber presentado nadie nada sobre esa manzana, se inicia el procedimiento. Se manda el proyecto, se eleva al Consejo Deliberante, allí se aprueba por unanimidad, los consejales votaron positivamente, vuelve al Ejecutivo y desde Catastro se presenta el trámite en el registro de la propiedad. El cual, luego de pasar el tiempo que demanda el trámite, fue inscrito a nombre de la municipalidad. Esto es totalmente comprobable por cualquier vecino, metiéndose en la página web del registro de la propiedad, poniendo el número de partida, le vas a solicitar el informe de dominio y te vas a dar cuenta que dice que está en nombre de la municipalidad Magdalena. No es algo... Esto por ahí está personalizado, pero en realidad esto es una política que tiene desde el primer día que asumimos, que es defender los intereses de los bienes y el patrimonio de la municipalidad. Claro, sucede que ahora aparece una familia diciendo que ellos son propietarios porque, por ejemplo, para remontarnos un poquito a la historicidad, como bien hacías vos también, ¿no? Aquí a mí los datos que me llegan es que en el año 76, bueno, hay un dueño, pero después con el correr de los años, en el año 94, la familia, el matrimonio guarino, le cede a María Esther Lespade este terreno, porque ella trabajó muchos años con ellos y, bueno, como una cuestión a lo mejor de agradecimiento, cede este terreno. Tal vez alegan ellos que puede ser un instrumento privado que tengan firmado, el cual nosotros no tenemos conocimiento. Está en la vista. Nosotros en el año 2018 solicitamos ese informe, figura con titular desconocido y por la ley de ejido nosotros podemos inscribirlo. Es más, el registro de la propiedad no sugiere hacer la inscripción. Nosotros tomamos todas las medidas, todos los recaudos que el procedimiento amerita, que es verificar si había alguna introducción en un juicio posesorio sobre este bien. Si no lo vi, entonces por eso se inició el procedimiento y, bueno, se llevó a la inscripción. Sí, a lo mejor... Nosotros estamos disponiendo de un bien que es municipal, más ni menos que eso. Sí, estoy pensando, ¿no?, como para echar luz a esta situación. Por supuesto, bueno, nosotros vamos a tomar contacto con Andrea Rojas, que es la doctora que lleva, que es de parte de la señora Lespada y de su familia, bueno, para ver qué alegan también ellos, más allá de los datos que yo pueda tener, ¿no? Ellos dicen que firmaron los papeles, incluso que, bueno, que ahora han hecho una denuncia por lo que ha sucedido en la mañana y en el día martes, ¿no? Por, bueno, ellos se han sentido como que el municipio ha querido usurpar ese terreno, ¿no? Claro, bueno, eso es realmente un disparate lo que han dicho y lo que están alegando porque la municipalidad no está usurpando porque es el titular dominial del bien. Claro, claro. Estamos defendiendo los intereses del patrimonio municipal. Entiendo. También, Leandro, vos como abogado tendrás estas situaciones, lamentablemente, bastante más seguido de lo que a lo mejor nosotros creemos, ¿no? Que gente que está, bueno, con esta situación, en el caso, reitero, de María Esther Lespada y su familia que han creído o a lo mejor realmente tienen esos papeles que acreditan que ellos, que les ha cedido este terreno y, bueno, después no han seguido con el trámite, por eso es que en Catastro figura como la titularidad del municipio. Y, bueno, con esta cuestión así cotidiana y familiar ellos han mantenido ese terreno porque me dicen que han incluso plantado plantas ellos mismos, que han puesto alambrado, o sea, la apariencia da como un usucapión. Eso ya es algo que es netamente jurídico y, bueno, tendrán que hacer la presentación y determinar la justicia. Sí, sí. Nosotros hoy tenemos que defender los intereses que es el patrimonio de la municipalidad y es que está inscrito a nombre nuestro. Y cualquier persona lo puede comprobar, como te dije, en la página web puede necesitar un informe. Sí, sí, sí. Pero me refiero, a vos como abogado será bastante común esto, ¿no? Que la gente cree que tiene ese dominio. Sí, principalmente, muchas veces pasa porque en realidad, muchas veces por negligencia en las administraciones públicas que no se hacen las inscripciones necesarias y las municipalidades terminan perdiendo los bienes que son propios por no hacer lo que corresponde. Sí, sí, bueno, de hecho pasa muchísimo que por usucapión, bueno, yo tengo este terreno, empecé a entrar, lo empecé a cuidar, empecé a cortar el pasto, lo alambré y pasaron los años, nadie denunció como titular de esa propiedad y quedó otro. Y ya después, bueno, también está esta ley que ampara, ¿no? La nueva titularidad. Es así. Sí, 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 siempre y cuando, bueno, tenés que hacer la presentación judicial. Claro, claro, bueno. Mirá, coinciden las partes, yo hablé en forma privada con el señor Gabrieli, que es el hijo de la supuesta propietaria, y coinciden porque dicen, bueno, nosotros ahora lo pusimos en manos de una abogada y si después la justicia dice que esto no es nuestro, bueno, asumiremos lo que es, lo que dice la justicia, pero me parece como para armonizar las partes, Leandro, ¿no es cierto? Sí, 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 nosotros estamos en la misma postura, de hecho, en su momento, cuando se presentaron estas inquietudes, Gonzalo los invitó a que traigan toda la documentación y a conversar a la municipalidad, y bueno, por este motivo por ahí no pudieron concurrir. ¿Habían tomado contacto? ¿La municipalidad tomó contacto con la familia en otra oportunidad? Sí, porque nosotros ya en otra oportunidad habíamos mandado a empleados y había pasado la misma situación. Ah, ahí está. Claro, y ahora tomó estado público. Claro, exacto. Sí, sí.